En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Hoy en la iglesia celebramos la fiesta de Santa Marta. Marta es la hermana de María y de Lázaro, que vivían en Betania, un pueblo muy cerquita de Jerusalén, y cuya familia, ellos tres, eran muy amigos de Jesús. Jesús, según el Evangelio, cuando Jesús iba a Jerusalén, hay que recordar que Jesús venía de Galilea, se hospedaba con ellos, y eran muy amigos. De manera que cuando muere Lázaro, o desde que está enfermo, le mandan decir, el amigo al que tanto amas está enfermo. Era muy amigo de Jesús. Y entonces Jesús llega, y antes de llegar, Marta sale a su encuentro. Es este episodio que escuchamos. Esta Marta, también es la misma que cuando en una ocasión estaban Jesús predicando, ahí en la casa de Marta y María y Lázaro, que dice que María estaba a los pies de Jesús, es decir, lo estaba escuchando. Marta estaba afanada en los quehaceres, y que Jesús le dice, Marta, Marta, tantas cosas te preocupan. Una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y no le será quitada. Entonces, Marta nos muestra, o la Iglesia ha visto, en esta mujer, la vida activa, los apostolados de actividad, y en María ha visto el apostolado de la oración, la contemplación, por ejemplo, las monjitas que están en un convento, orando, entonces la identifican ahí, y las monjitas de vida activa se identifican con Santa Marta. De hecho, las hermanas Oblatas de Santa Marta, a quienes enviamos un saludo y un abrazo, hoy celebran a su santa, porque están encomendadas a esta santa, que del día de hoy, por la actividad, porque ellas son de vida activa. Un saludo a las hermanas Oblatas de Santa Marta. Pues bien, Marta nos enseña además, de la actividad, del trabajo, por Jesús, nos enseña también la fe. Marta sale al encuentro de Jesús, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún hoy, yo sé que Dios te concederá cuando le pidas. Imagínate la fe que tiene esta mujer, y luego al final hace una profesión de fe, una fórmula muy hermosa, cuando le dice, tu hermano resucitará, y dice ella, yo sé que resucitará en el último día. Fíjate que Jesús todavía vive, y ella ya cree en la resurrección del último día. Esta mujer nos está enseñando una fe en la vida eterna. Vale la pena para que cuando perdamos un ser querido, sepamos que lo vamos a encontrar, que va a resucitar en el último día. Y cuando pensemos en nuestra propia muerte, también decir, yo resucitaré con el Señor en el último día. Y ella lo dice, y al final dice, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Fíjate qué frase tan impactante de fe, es una fórmula, es un credo, lo que esta mujer está diciendo. Que así como ella, nosotros tengamos una fe grande en la resurrección, que así como ella, nosotros trabajemos por el Señor con empeño, con entusiasmo, y así como Santa Marta, nosotros también le digamos, yo creo que tú eres el Mesías, Señor. Yo creo que Dios, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti, Señor, que le digamos nosotros también. Y a Santa Marta le decimos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.